Ahora que Goku por fin se ha recuperado de su enfermedad, llega el momento en que nos revele cuál será el método de entrenamiento que usarán para vencer a los androides. He decidido entrenarme para aumentar mis fuerzas. Hay un lugar en el que un día de entrenamiento equivale a un año. ¿Y dónde está ese lugar? Se trata del rincón del alma y el tiempo. Eso no me gusta. Nadie que haya entrado allí ha podido contarlo nunca. Piénsatelo. Solo te diré que será sometido a unas pruebas terribles. ¿Pero qué pruebas? Sé que podremos superarlas. Bueno, como sea. Que a esa habitación la llaman el rincón del alma y el tiempo. Pero tranquilos, no hace falta que lo recordéis porque como van a cambiar el nombre de la sala cada vez que se refieran a ella, pues da igual. Ahora va a empezar la pelea de C-17 contra Piccolo. Atención a la reflexión pensativa de Piccolo. ¿Por qué no? Para luchar contigo me basto solo. Soy mucho más fuerte que tú. Perfecto. Enfrentándome a uno solo tal vez tenga alguna posibilidad. Si consigo derrotarle, habré conseguido lo más importante. Habré evitado que Célula pueda disponer de un cuerpo propio. Claro, porque Célula no tiene cuerpo, ¿verdad? Es un fantasma. Pero ¿de dónde se sacan semejante afirmación? Es que es increíble. Mucha atención porque ahora vamos a ver algo que es pura magia. C-17 y Piccolo están teniendo una batalla explosiva e increíble. Y mientras tanto podemos ver a algunos guerreros Z que están en casa del maestro Roshi. Observad lo que dicen. La energía que desprenden es extraordinaria. ¿Quién crees que ganará, Piccolo o el androide? Ahora tiene mucha más fuerza. Espero que gane Piccolo, por nuestro bien y el de todo el planeta. La lucha es terrible. Ahora sus energías están muy igualadas. No conviene precipitarse. Se pasan el rato diciendo, sus poderes han aumentado mucho, están muy igualados, tienen un poder increíble. Pero que digan eso no tiene sentido por un motivo muy sencillo. Y es que ¿desde cuándo pueden sentir el ki de los androides? Sin ir más lejos, justo a la mitad de este capítulo podemos ver esto. ¿Y esta cagada cómo se justifica ahora? Porque en este mismo capítulo han dicho que no se puede notar ese ki. Goku lo acaba de decir. Eso significa que los que están en Kame House simplemente nos estaban engañando. Y que en realidad no pueden sentir nada. Vale, pues Célula ya ha absorbido a C-17 y ahora es cuando viene uno de los momentos de mayor gloria de Tensian. Vemos aquí cómo se prepara. ¿Sabéis qué ataque va a usar? Porque no va a decir Kikojo, eso desde luego. Ojo al asunto. ¡Fuerza vital! Bien, frenemos un momento porque aquí hay un par de cosas que hay que analizar. Ha dicho fuerza vital. Vamos a ver cuántos nombres ha tenido esta técnica. Fuerza vital. ¡Ojo al asunto! ¡Vida! La fuerza, la fuerza vuelve a mí. Lo siento. Ahora, ahora, fuerza de venganza. Tantos nombres que ha recibido esta técnica y ninguno es el correcto. Pero ya hay una última cosa de esta escena que es que ya me vuelve completamente loco. A ver si alguien puede explicarme la diferencia que hay entre estas dos cosas. ¡Fuerza vital! Es impresionante, lo ha pulverizado. Enhorabuena Goku, debo ser honrado contigo. Jamás pensé que dominases la fuerza de... ¿En serio se ha llegado a estos niveles? ¿Llamar a dos ataques tan increíblemente diferentes por el mismo nombre? ¿Y sabéis que es lo mejor para poner la guinda? Es que yo estoy segurísimo de que ni siquiera se tiró en cuenta de este fallo. Si esperas solo un día más, ven por seguro que volveré y te haré pagar todas tus maldades. Goku, Piccolo y Tensian se dirigen al templo utilizando la técnica de la transferencia mágica. Vaya, ahora la llaman transferencia mágica. Hay una misteriosa habitación en el templo. Uno puede estar ahí un año entero, pero en tiempo real solo transcurre un día. ¿Entonces por qué a Vegetta no le ha crecido el pelo como a ti? Uno de los rasgos característicos de un superguerrero es que su pelo no cambia desde el momento en que nace. Aquí podemos comprobar que hemos llegado a un punto en el que ya ni se molestan en decir guerreros del espacio. Se llaman superguerreros. Da igual si se pueden convertir en super Saiyan o no. Se hacen llamar superguerreros, porque sí. Pero es que no se acaba ahí la cosa. Llaman superguerreros a los guerreros Z, ¿de acuerdo? O sea, Yamcha es un superguerrero, Tensian también, Piccolo también... Bueno, ya me entendéis. Así es como lo llaman. Me recuerda a cuando estábamos en Namek. Es cierto, pero no eran tan ligeros. No. ¿Cómo demonios va a saber Goku cómo eran esos trajes en Namek? Si esta es la primera vez que se pone uno. Es que, madre mía. Bien, pues ya estamos en el momento en el que Zelda recibe la mayor humillación de su vida. Están en medio de una batalla increíble cuando de repente se paran a hablar porque Vegetta quiere decirle algo importante. Veo que estás muy impresionado, célula. Pero quiero presentarte a alguien que te sorprenderá aún más. ¿Ves a ese chico? Su nombre es Trunk. No es tan fuerte como yo. El error está aquí. ¿Ves a ese chico? Su nombre es Trunk. Su nombre es Trunk. Su nombre es Trunk. En solo estas tres palabras ya hay dos errores. A partir de ahora ya no dirán Trunks, que es como han estado llamando al personaje a esta hora. Han decidido quitarle la S y ahora llamarle Trunk de por vida, ¿eh? Esto ya se queda así. Vale, segundo fallo. Observad. Su nombre es Trunk. Su nombre es Trunk. Lo que estamos viendo es la gran ridiculez de ver cómo célula conoce a Trunks por primera vez. Porque justo antes de este momento, en el capítulo anterior, ha pasado esto. Se da cuenta desde el momento en que llega al combate, que es Trunks. Así que es absurdo todo esto. Y ya de paso, os quiero mostrar otra escena de este capítulo. Y con esto, os quiero mostrar lo que dije antes, que ya ni se molestan en decir guerreros del espacio. Dicen superguerreros y punto. En el capítulo 158 solo hay un error de doblaje. Pero vaya error, ¿eh? Eso sí que es una cagada de alta calidad. Podemos ver aquí cómo Vegetta le está dando a célula segunda forma la mayor paliza y humillación de su vida. Y podemos observar cómo célula tienta a Vegetta para que le deje absorber a C18 y así obtener su forma perfecta. Ya que célula asegura que de este modo podrá darle una paliza a Vegetta. Y ahora dime una cosa, ¿sigues pensando que podrías vencerme si absorbieras a C18? Seguro, paniquilarte sería para mí como un juego de niños. Padre, no lo hagas. Ten cuidado. Estás pensándotelo, ¿no es así? Eres un superguerrero de una noble estirpe de samuráis. ¿What the fuck? Eres el príncipe de los superguerreros. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas dudas y contradicciones aparecen en mi mente ahora mismo? ¿Los padres de Vegetta eran samuráis? ¿O será que en este capítulo a los Saiyans los llaman samuráis? O más increíble aún, ¿es posible que en el planeta Vegetta haya Saiyans que puedan dedicarse a ser samuráis? ¿Qué es este hueco argumental que estoy notando? ¿No piensan dar la explicación? ¿Acaso me estoy perdiendo una subtrama más interesante que la principal? ¡Necesito respuestas, por Dios! Vale, atención porque ahora viene una mierda muy, muy seria, ¿eh? Esta célula a punto de absorber a C18, pero quiere hacer algo para que nadie le moleste mientras la está absorbiendo. Solo observad. ¿Veis la posición en la que esta célula? ¿Sabéis qué técnica va a hacer? Atención porque es posible que ahora os explote el cerebro. ¡Despera, yo pido! ¡Despera, yo pido! ¡Despera, yo pido! Vamos a asimilar poco a poco lo que acabamos de oír. Ha dicho destello final. Si calmadamente y con mucha tranquilidad traducimos eso al inglés, ¿sabéis que sale? Yo os lo dejo caer. Ahí, por cierto, añadirlo a la lista, que ya casi se me olvidaba. Destello final. Célula finalmente ha absorbido a C18. Está muy flipado probando su nuevo cuerpo y mirad que dice Krilin. ¡C-18, cuidado! ¿Qué? Krilin está diciéndole cuidado a C18 cuando Célula ya la ha absorbido. ¿Qué excusa tiene esto? Yo no le encuentro ninguna. Pero bueno, Célula lo manda a callar de una patada. Y vaya patada, ¿eh? Mira donde lo manda. Ahora vamos a ver otra patada. Vegeta quiere poner a prueba la nueva forma de Célula. Observad. Soy Super Vegeta. Prepárate porque voy a acabar contigo. Pero... Lo ha conseguido. Y según Krilin, ¿qué es lo que ha conseguido Vegeta? Porque no ha hecho nada de nada. Célula está perfectamente después de esa patada, así que no sé a qué se refiere. Vegeta ya está harto y preparaos porque vamos a ver su primer Final Flash. Y solo podrás disfrutarlo si olvidas todo lo aprendido hasta ahora. ¡Destello final! Bueno, está bien la verdad porque es Final Flash y lo ha dicho bien el ataque. Pero es que ¿cómo me tengo que quedar yo si veo esto? ¡Destello final! Cuando hace muy poco acabo de ver esto. ¡Destello final! ¿Me estás diciendo que le han dado el mismo nombre a dos técnicas tan diferentes? Pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que entre ambas escenas solo hay un margen de dos episodios. ¿Tan rápido se olvidaron de que hace dos capítulos llamaron ya Destello Final a otra técnica diferente? No tengo palabras. Es que no tengo palabras. Trunks se está convirtiendo en un Super Saiyan Dyson Dankai de la hostia. Y claro, Krillin está a su lado acojonadísimo. ¡Venga ya, Krillin! ¡Pero si sos de primero de Dragon Ball! ¿Cómo se va a transformar en Ozaru si ni siquiera tiene cola. Y tú lo sabes perfectamente eso. Bueno, pero esto se acaba aquí por hoy. Dadle a like, suscribíos, etc. si os ha gustado. Y nos vemos en la próxima parte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!